Hoy vamos a hablar acerca de lo que es BPI, que es una forma de modelar procesos en Nagios XG. También vamos a hablar de cómo configurar lo que es BPI en la herramienta y cómo podríamos solucionar el problema en caso de que se presente. Espero que estén teniendo un excelente día. Lo que vemos acá es BPI. BPI significa Business Process Intelligence y es una parte de configuración en Nagios XG. Vale acotar que es con la licencia Enterprise. Nosotros estamos a la orden si ustedes desean adquirirla. Entonces, ¿cómo funciona BPI? Como vemos, la flecha roja y la flecha verde. Puede ser que haya un servidor o un grupo de servidores que estén relacionados con una página web. Eso, para los que conocen un poco de lo que es ETIL, es lo que se llama una CMDB. Es decir, que si uno de estos servidores presenta algún tipo de falla con respecto a la página, entonces, ésta se va a ver alertada. Y eso es muy útil para modelar procesos dentro del negocio. Procesos críticos, procesos de vital importancia dentro de los negocios. Para hacer la configuración de BPI, en Nagios XG vamos a lo que es la pantalla inicial. Fíjense que allí seleccionamos el logo de Nagios XG. Y nos trasladamos a la sección que se denomina como Details. Details tiene una pestaña o una sección, para ganar redundancia, que se denomina BPI. Entonces, al nosotros seleccionar a BPI, pues accedemos a lo que sería un submenú. Y en ese submenú, vemos nosotros que existen distintas funciones, como documentación, Serving, si ustedes quieren revisar la documentación, y hay distintas prioridades. Para crear una nueva rama, así lo menciono yo, es crear un nuevo BPI. Y en esa, nosotros lo que vamos a definir es lo que corresponde al GROUPID. El GROUPID es lo que nosotros vamos a estar creando, lo que nosotros vamos a estar configurando. Entonces, bueno, en este caso, nosotros vamos a, para ejemplificarlo, vamos a colocar página web, una descripción, y luego nosotros procedemos a seleccionar quienes pertenecen a esa rama. De marrón de una forma. Entonces, bueno, en nuestro caso van a ser un servidor que se denomina Cento 7. Nosotros lo seleccionamos, o sea, añadimos, esto lo llaman ellos como MEMBERS, o sea, no como MIEMBROS. Y luego seleccionamos lo que corresponde a una página web. O sea, allí nosotros lo marcamos. Y estos se denominan MIEMBROS ESENCIALES dentro de la configuración que estamos haciendo. Una vez que esto esté ya configurado, asignar una prioridad. Al seleccionar WRITE CONFIGURATION, nosotros lo que vamos a guardar es la configuración. Aquí nos dice que no debe tener un espacio. Una vez que se configure de forma correcta, entonces nosotros vamos a ver dentro de BPI, en la parte de alta, baja o media, la prioridad. Y vamos a identificar el árbol que nosotros establecimos. Para nosotros corroborar, pues habría que esperar a que se alerte. Pero bueno, esto no tienen ustedes que hacerlo, sino que nosotros lo mostramos acá. Lo que hicimos nosotros fue apagar la máquina y entonces, bueno, al adaptarse la rama, pues vamos a ver cómo esta se va cambiando. Y esto va a depender de la salud de esa configuración que nosotros hicimos. En nuestro caso, pues nosotros apagamos el servidor, no pasa nada. No lo hagan en casa. Y bueno, en este punto ya ustedes pueden dejarnos un buen like. Pueden suscribirse al canal. Como siempre tenemos videos muy interesantes. Pueden dejarnos un comentario, algo muy pequeño para ustedes. Es muy importante para nosotros. Entonces, estos cambios que nosotros estamos realizando con respecto a esta configuración, o sea, ya el servidor se ve alertado, se ve, digamos que presenta una falla. Y esto se va a ir mostrando dentro de esta configuración de BPI. Entonces, si nosotros nos vamos hasta esa sección, nosotros vemos que primero pasa a estar en un estado warning y luego pasa a estar en un estado totalmente alertado. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de servicios que no se están haciendo presentes. Entonces, se nota cómo el árbol presenta algún tipo de inconveniente. Eso es todo por esta oportunidad. Espero que sea de utilidad y que ustedes lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias y hasta luego.